Estaba saliendo del barquito Como verán allá te sientes ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? El agua Un toco bueno Seguramente estoy muy bien Ahora estoy en Finlandia Acá sí me la puse a que voy a quedar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.